El que no hace palmas se deja, se deja Dame amor, una cucharadita de amor Un beso chiquitito de voz Para calmar mi corazoncito enamorado Dame amor Quiero ser tu novio, quiero tus besitos Quiero caminar como te la manito Pero tu amor Quiero ir a buscarte, la boca a besarte Necesito amarte, no quiero extrañarte Pero tu amor Es que te quiero tanto Que esta vez me enamore de vos Es que te quiero tanto Que hiciste que me enamore de vos Dame amor, una cucharadita de amor Un beso chiquitito de vos Para calmar mi corazoncito enamorado Dame amor Una cucharadita de amor Un beso chiquitito de vos Para calmar mi corazoncito enamorado Una cucharadita de amor 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 Un beso chiquitito de vos Para calmar mi corazoncito enamorado Para calmar mi corazoncito enamorado Dame amor Una cucharadita de amor Una cucharadita de amor Para calmar mi corazoncito enamorado Para calmar mi corazoncito enamorado Para calmar mi corazoncito enamorado Hoy te digo basta Aunque me duela es lo mejor Llegó el momento y digo basta Es la sorpresa del pago a mi dolor Es lo que aquí se hace Algún día se paga Ya tu sabes que ya todo terminó Ya tu sabes que ya todo se acabó Fue mi decisión Todo terminó Todo se acabó Yo te amo sin miedo y delante de la gente A mi no me importa yo soy diferente Enamorado solo mami ciegamente En tu corazón yo siempre estuve presente Música 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 No me dieron corazon Música 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 Y digo basta, estás por presa de cuando a mi dolor Desde que a ti se hace, algún día se paga Ya tú sabes que ya todo terminó, ya tú sabes que ya todo se acabó Fue mi decisión, todo terminó, todo se acabó Yo también sin miedo y delante de la gente A mi no me importa, yo soy diferente Enamorado solo, mami, ciegamente En tu corazón yo siempre estuve presente Mi corazoncito, ella lo rompió ¿Quién tiene una curita para curármelo? Y si no me hubieses dejado, nunca hubiera hecho esta canción Todo iba bien, éramos novios, ya un poquito faltaba Para festejar otro mes Todas las noches, iba para el kiosquito Para comprar una tarjeta, para mandarle mensajitos Que estoy super enamorado, no pregunte cómo ha pasado Señora, si me dejaría, yo con tu hija me casaría Pero qué tonto fui al pensar Señora, tu hija me iba a amar Yo siempre me enamoro De la que no me quiere me enamoro Mi amor no correspondido Besó mi boca como amigo Me dejó, me dejó el corazón partido Me dejó el corazón partido Y me robó la ilusión Mi corazoncito, ella lo rompió ¿Quién tiene una curita para curármelo? ¿Quién tiene una curita para curármelo? ¿Quién tiene una curita para curármelo? Fue culpa de un amor que te mintió en mi Dios ¡Esa es! ¡La banda de lechuga! ¡Echuga! ¡Echuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Que estoy súper enamorado No pregunte cómo ha pasado Señora, si me dejaría Yo con tu hija me casaría Pero qué tonto fui al pensar Señora, tu hija me iba a amar Yo siempre me enamoro De la que no me quiere me enamoro Mi amor no correspondido Besó mi boca como amigo Me dejó el corazón partido Y me robó la ilusión Mi corazoncito, ella lo rompió ¿Quién tiene una curita para curármelo? Llora y no se cura Esta vez te dolió Fue culpa de un amor que te mintió en mi Dios Traje un poquito de cumbia, eh, eh cumbiero Esta canción es de la que me gusta el amor So, oh Oh, eh, la banda de Lechuga Lechuga, Lechuga Para vos, para vos Mira como quedé de tanto tomar Mira como quedé para poderte olvidar Junto de tu traición rompió mi corazón Yo no puedo vivir Sacarte de mi mente, mujer, mujer No lo puedo superar, he vuelto a robar Con el ánimo en la cintura, salí a caminar No puedo yo vivir, no te puedo olvidar Todo parece mal Si no estás aquí, mujer, mujer Tanto, pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tanto, pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tiene la cerveza para olvidar Que es la cerveza para olvidar A esa criptita que se apaga lo mal No tiene corazón, juega con el amor Ahora me voy a engorrazar La vagancia para olvidar La banda de lechuga Para hoy Tanto pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tanto pero tanto, la amaba de verdad Hoy no quiero recordarla, quiero tomar para olvidar Tienes la cerveza para olvidar A esa vivita que me ha pagado mal No tiene corazón, juega con el amor Ahora me voy a emborrachar La vagancia para olvidar Otra vez La banda de lechuga Lechuga Para hoy Serán tus ojitos O tu boquita O tu pantalón O tus zapatillas O tal vez el beso Lechuga en la mejilla O tu remerita O tus zapatillas O tus zapatillas Que hacen que Me enamoré Me enamoré más Cada día más Tan solo de vos Amor, amor, amor Te quiero a vos Te quiero a vos Te amo a vos Amor, amor, amor Serán tus zapatillas Serán tus ojitos O tu boquita O tu pantalón O tus zapatillas O tal vez el beso Lechuga en la mejilla O tu remerita O tus zapatillas O tus zapatillas O tus zapatillas Que hacen que Me enamoré más Cada día más Tan solo de vos Amor, amor, amor Me gustas vos Me gustas vos Amor, amor, amor Te quiero a vos Te amo a vos Amor, amor, amor Me gustas vos Me gustas vos Amor, amor, amor Te quiero a vos Te amo a vos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor Que ahora estoy sufriendo Amor, 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 amor Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor Te amo tanto, mi amor Te amo a vos Amor, 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 amor Te amo tanto, mi 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 amor La banda de lechuga Para vos Para vos Hoy con todos los pibitos Yo me voy a bailar Al baile Hoy con pistas en mi barrio Yo me voy a bailar Al baile Vamos, vamos a bailar Al baile Vamos, vamos a bailar Al baile Vamos, vamos a bailar Al baile Y nuevamente Otras pillitas de cumbia Para los cumbieros de América La banda de lechuga La banda de lechuga La banda de lechuga La banda de lechuga Lechuga Para vos Para vos Hoy con todos los pibitos Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Al baile Hoy con pistas en mi barrio Yo me voy a bailar Al baile Yo me voy a bailar Al baile Al baile Al baile Vamos, vamos a bailar Al baile Vamos, vamos a bailar Al baile Al baile ¡Amanuevo, Toti! Otra vez, la banda de lechuga, para vos Te amo, te amo, se acelera desde el cielo del tracer Porque quiero estar contigo, fiel a aquel Te amo, te amo, que difícil es vivir sin ti No puedo más seguir así Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti A ti Y a ti Otra vez, la banda de lechuga, 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 para vos, para vos Te amo, te amo, se hace miedo al deseo del placer Yo te quiero estar contigo, quieras él Te amo, te amo, que difícil es vivir sin ti No puedo más seguir así Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti Amor, 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 te quiero para mí Amor, 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 tú eres para mí Amor, te quiero solo a ti Aquí, mi amor Otra vez, un día para los vives La banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos Qué linda es cuando caminas Cuando está me mea la cola Esa pipa me patina Cola, cola, que cola, viola Y todas las manitos de nariz vamos hacia arriba Hace falta decir a todas las pibitas Que se pongan a meñar Con todas las pibitas vamos a meñar Con todos los pibitos le vamos a chivar Vamos a bailar, vamos a bailar Con todos los pibitos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y a todas las pibitas le vamos a chivar Otra vez, un día para los vives La banda de lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos Qué linda es cuando caminas Cuando está me mea la cola Esa pipa me patina Cola, 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 que cola, viola Cola, cola, que cola, viola Y todas las manitos de nariz vamos hacia arriba Hace falta decir a todas las pibitas Que se pongan a meñar Pum, pum, pa'l, caos, pum, pum, pa'l, caos Con todas las pibitas vamos a meñar Pum, pum, pa'l, caos, pum, pum, pa'l, caos Con todos los pibitos le vamos a chivar Vamos a bailar, vamos a bailar Con todos los pibitos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y a todas las pibitas le vamos a chivar La mala es la mala de lechuga Lechuga, lechuga, lechuga Para vos, para vos Son cosas de amor El amor El amor Se llama amor Cuando por la noticia alguien a ti te llama Y a la mañana de él fue estás enamorada Esto es amor Se llama amor Al zumbo tiene el corazón El zumbo tiene el corazón A su bambina A su bambina cada vez te llama Fuerte es el amor Se llama amor Cuando te besas te derrides como un hielo Y sus besos con luces como un caramelo Es el amor Amor, se llama amor, cuando te besas te olvidas que estás triste Y sin querer una vez más le sonreíste el amor La banda es, la banda de lechuga, para vos, para vos ¿Cómo sos el amor? El amor, se llama amor, cuando por la noticia alguien aquí te llama Y a la mañana después estás enamorada, esto es amor Se llama amor, hay como tiene el corazón cuando aparece Hay como tiene el corazón cuando aparece, hay como tiene que a la vez que ama fuerte Es el amor, se llama amor, cuando te besas te derrites como un hielo Y sus besos son dulces como un caramelo Es el amor, se llama amor, cuando te besas te olvidas que estás triste Y sin querer una vez más le sonreíste el amor ¡Gracias! 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 Solo quiere amor, un amor de verdad No llores más no llores, por eso ya vas a encontrar Un verdadero amor, que te quieras de verdad No llores más no llores, por eso ya vas a encontrar Un verdadero amor, que te quieras de verdad Bonita mujer, bonita mujer Que busca un querer, que busca un querer La dañaron demasiado, y hoy no quieres sufrir más Ya solo quiere amor, un amor de verdad No llores más no llores, por eso ya vas a encontrar Un verdadero amor, que te quieras de verdad No llores más no llores, por eso ya vas a encontrar Un verdadero amor, que te quieras de verdad Otra vez Me vuelvo loco por ella Como la quiero a ella Cuántas tardes de verano Cuántos paseos de la mano Cuántas veces que suene el libro Para estar un ratito más contigo Cuando me acuerdo de vos Cuando me acuerdo de vos Me araña en el corazón Ay, como la que te amó Porque nunca se olvidó de vos Vuelve, no ves que te amo a ti Hazme feliz No me hagas llorar No me hagas llorar Vuelve No ves que te amo a ti Hazme feliz No me hagas llorar Vuelve Me vuelvo loco por ella Como la quiero a ella Como la quiero a ella Cuántas tardes de verano Cuántos paseos de la mano Cuántas veces que suene el libro Para estar un ratito más contigo Cuántas tardes de verano Cuando me acuerdo de vos Me araña en el corazón Ay, como la que te amó Porque nunca se olvidó de vos Si quieres Si quieres como suspiras Y a la noche pregunta por vos Vuelve No ves que te amo a ti Hazme feliz No me hagas llorar Vuelve No ves que te amo a ti Hazme feliz Hazme feliz No me hagas llorar Vuelve Me vuelve